¡Suscríbete al canal! 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 el manto de la noche también cubre mi rostro. Si así no fuera un rubor virginal, verías teñir mis mejillas por lo que me oíste pronunciar esta noche. Vos todos se quisiera guardar la forma sin negar cuánto hablé. Pero no. No, no. ¿Me amas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te creeré. Te creeré, te creeré. Confiaré en tu palabra. Aunque lo que jurás esta noche podría resultar falso. No, no. ¿Sabes? De los perjurios de los amantes dicen que se ríen los dioses. Ay, Romeo. Ay, Romeo. Si de verdad me amas, ay, decláralo con sinceridad. Te amo, te amo, Julito, te amo. Si... Si crees que soy demasiado fácil, me pondré desdeñosa y esquiva. Y tendrías que poner todo tu empeño en galantearme. Sí. Pero de cualquier modo, nadie, nadie podrá obligarme a rechazarte. Nadie. Nadie. Soy... Soy demasiado apasionada. Pero no me tildes de liviana, ¿no? No. Perdón. No. Ay, Romeo. Mi amor. Créeme. Daré pruebas de ser más sincera que las que tienen facilidad para disimular. Yo hubiera querido ser más reservada, lo confieso. No, no. Pero sorprendiste el estallido de mi pasión. Ay, lo sorprendiste sin que yo me diese cuenta. ¿Qué pasa? Mi amor. Perdóname. ¿Por qué? Perdóname, Romeo. Perdóname. Y no atribuyas a ese liviano amor esta fraqueza mía que de tal modo ha descubierto la oscura noche. Señora. Ay, señor. Juro por esa luna bendita que corona de... ¿Qué? No jures por la luna. Pero... Por la inconstante luna. No, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué jurar, entonces? No jures en modo alguno. Pero... Pero... O si quieres jurar... Jurá... Por tu graciosa persona... Que es el dios de una idolatría. Te creeré, te creeré, te creeré. Mi amor. Si el profundo amor de mi pecho... Alguna... No. Pero... Por favor, no jures, no. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque eres mi alegría... No me alegra el pacto de esta noche. Pero, Julieta... Es demasiado brusco. No. Demasiado repentina. Demasiado semejante al relámpago que se extingue antes de que podamos decir el relámpago. Julieta... Parce que... No me alegra. No. ¿Por qué? Ay cariño Ay cariño Ay buenas noches Buenas noches, buenas noches Viste el apuyo de amor Madurado por el hálito caliente del verano Tal vez se haya convertido en flor galana Cuando volvamos a vernos Buenas noches Tan dulce reposo y sosiego Alcance tu corazón Como el que alienta en el mío Pero no lo hace Mi amor ¿Cómo? ¿Quieres dejarme así? Así tan poco satisfecho ¿Y qué satisfacción puedes lograr esta noche? Mi amor El cambio El cambio con el mío de tu fiel juramento de amor Te lo envié antes de que me lo pidieras Y aún quise dártelo de nuevo Me lo querrías quitar Claro Solo para mostrarme generosa y dártelo otra vez Julieta Ya voy, nodriza Romeo, Romeo, se me quiere Espérame un momento, se me quiere Todo Todo es demasiado dulce Demasiado encantador Para que tenga realidad No será un sueño Espera Me estaré soñando Romeo Romeo Tres palabras y buenas noches No Tres palabras y buenas noches Si Tus pensamientos amorosos son honestos Si Y tu fin en matrimonio Comunícamelo mañana por intermedio de una persona Que yo procuraré enviarte Romeo Indícale dónde y a qué hora quieres que se verifique la ceremonia Y te seguiré por el mundo como a mi dueño y señor Julieta Ay, ya voy Pero si son perversas tus intenciones Te suplico que me abandones a mí y a mi dolor Ay, ya voy, nodriza, espera Ay, Dios mío A qué hora mandaré mañana, mañana Mi alma no puede ser más feliz A qué hora A partir de las nueve estaré esperando Si, a las nueve Mil veces, buenas noches Buenas noches Maldita mil veces Faltando la luz tuya Una buena vez Una buena noche Ahora no puedo abrierte ¿Por qué? Porque estoy demasiado ocupada Espira Romeo Romeo ¿Por qué? ¿Por qué? Julieta 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 mía Mi amor ¿Qué? Olvidé que venía a decir Déjame 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 estar aquí hasta que lo recuerdes, ¿sí? Lo olvidaría para tenerte siempre Y yo esperaría siempre, siempre Que siguieras en tu olvido Sí, sí ¿Qué? Romeo Romeo, casi amanece ya Ah, Romeo No Quisiera que te marchases No Pero no más lejos No 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 que lo suelta un poco y con un hilo de seda lo atrae hacia sí otra vez. Pero si fueses un pequeño pájaro, ¿te mataría por exceso de cariño? Sí. Buenas noches. Buenas noches. La despedida es un dolor tan dulce que estaría diciendo buenas noches. Buenas noches. Hasta que llegase, Virgia. Buenas noches. Buenas noches. Mi amor, sienta el sueño sobre tus ojos y el descanso sobre tu pecho. Sí. Buenas noches. Mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Polita. ¡Gracias! 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 La Tierra es madre de la naturaleza, pero también es su tumba. ¡Fres, Juan! De su profundidad surgen las especies más diversas y es enorme la gracia poderosa que guardan. Mire, las hierbas, las plantas, las flores, están llenas de raras cualidades. En todo lo que vive y crece en la Tierra, nada hay tan vil que no se dignifique por el bien. Y así mismo, nada hay tan bueno que, separado de su buen uso, se convierta en mal. Claro, claro. El abuso convierte a la virtud en un vicio. A veces, el vicio... ¡Eh, Teresita! A veces, el vicio se dignifica por la acción. No. Mire, yo... No tiene... Tome, Fray Lorenzo, tome. No. 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 ...también mata. Así conviven siempre el bien y el mal. Pero no solamente en las flores... ...en el hombre también. Y cuando... ...sobreviene el mal... ...siempre ocurre lo peor. Buenos días, Fray Lorenzo. ¡Oh, pero sí! ¡Oh, Fray Lorenzo! ¿Qué voz tan temprana me saluda? Despedirse tan temprano del lecho... ...señala un espíritu intranquilo. Buenos días, Fray Juan. Buenos días, hijo. Sobre todo cuando se es joven. Claro, claro. Claro, claro. Aunque tengo, por cierto, que nuestro Romeo... ...no se acostó anoche. Esto último... ...es cierto, Fray Lorenzo. Mi descanso ha sido más dulce. ¡Que Dios perdone el pecado! Estuviste con Rosalina. ¿Rosalina? ¡No! Olvidé ese nombre... ...y la amargura de ese nombre. Eso está bien... ...enmigo. Sí. Espera. ¡Fray Juan! Sí, por favor. Llégueme esto. Yo después voy a ver si la puedo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Voy, hermano, voy. Eso sí, sí. ¡Romeo! Padre, padre. ¡Romeo! Padre, padre, déjeme que le explique. ¿Dónde estuviste? Por favor, no, deje eso, padre. ¿Dónde estuviste? ¡Romeo! Donde de pronto recibí una herida de alguien a quien yo había herido. Reverendo padre... ...reverendo padre... ...de tu sagrada ciencia y de tu ayuda... ...depende que se alivien estos daños. Explícate más sencillamente porque... ...no podré absolverte si la confesión es... ...ambigua. ...explicarme, padre... ...sólo bien... ...que amo... ...sin medida a Julieta... ...la hija del riquísimo Capuleto... ...y vengo a rogarte que hoy mismo consientas en casarnos. ¿Pero por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Todavía tienes en el rostro las manchas de las lágrimas vertidas por Rosario. No, padre... ...todavía resuenan en mis oídos los ecos de tus lamentos. Pero... ...todavía no ha disipado el sol, las nubes de tus suspiros y... ¡Para, ya, ya! ¿Quieres casarte con otra? No, padre, no me reprendas por esto. Mal pueden caer las mujeres si no existe firmeza en los hombres. Pero ahora me responden amor con amor, firmeza con firmeza. Antes no. Rosalina sabía que recitabas de memoria, sin sentir las palabras. ¡Romeo! ¿Sí? Creo que voy a ayudarte. ¡Sí! ¡Sí! Eh... Existe una... ...buena razón para hacerlo. Porque... ...este matrimonio... ...puede cambiar en... ...puro amor... ...el puro odio que se tienen las dos familias. Bueno, vete a tu casa, vete, 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 vete ya. Así que Romeo no durmió anoche en casa. No. No. Esa Rosalina terminará por matarlo, eh. Ajá. Sabes que Teobaldo le envió una carta, ¿no? Caramba, 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 pero eso ya es un desafío. Y Romeo le contestará y le dará su merecido. No creo, Bembolio. Esas penas de amor anulan a cualquiera. Sí, Romeo no es rival para Teobaldo. Marcucho, ¿qué dices? ¿Pero quién es Teobaldo? ¿Cómo? ¿Cómo quién es Teobaldo, Bembolio? Es un pendenciero profesional. Siempre a punto, siempre con ganas de matar. Es lo que se dice comúnmente un carnicero con botones de seda. Eso es. Ahí viene Romeo, Marcucho. ¿Y viene todo entero o solo la mitad? Ay, carne, 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 cómo te vas convirtiendo en pescado. Buenos días, señores. Buen día, señor Romeo. Bembolio. ¿Qué? Marcucho. Marcucho. Estoy cansado, eh. Bembolio. Ahora saludas, Romeo. Pero anoche bien que te despediste a la francesa. Que hablas de la francesa. Digo que simplemente te fuiste sin saludar. Perdóname, buen Marcucho, pero asuntos de mayor importancia me obligaron a violar la cortesía. Santo Dios, ¿te has visto obligado a violar? Estoy hablando de la cortesía. Sí, 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 pero la cortesía no quita lo valiente. Y yo soy una flor en lo cortesía. Clavel es nombre de flor. Ha florido bien eso. Porque con flores me adorno. No sé si sabías que adorno con flores dura muy poco. Pero perfuman los picos salvos. ¡Ay, picante estás! ¡No te piques! ¡Al fin ha vuelto, Dios santo! El educado Romeo, el sociable Romeo. ¿No es estúpido que andaba como un idiota de aquí para allá metiendo las narices? En cuanto a falta... ¡Valco a la vista! ¡Un barco con las velas desplegadas se acerca así! ¡Más bien parece una flotilla! ¡Memorio, por favor! ¡Memorio, por favor! ¡Memorio! ¡Señores! ¡Memorio! ¡Memorio! ¡Quietos! ¡Quietos, señores! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡No, no! Señores, ¿alguno de ustedes me puede informar dónde hallar el joven Romeo? ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Muéramos que pesado por ahí! ¡No me toques! ¡Por favor! ¡Yo, yo, yo puedo ya que yo soy! Yo soy el más joven de todos los Romeos. ¡Ay, señor! ¡Romeo! ¡Te dejamos en muy buena compañía! ¡Te lo agradezco! ¡Te advierto, además, que almorzaremos en tu casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, espero! ¡Por favor! Ven por acá. Solo una palabra, mi señorita. ¡Sí, sí! Mi señorita, que es una buena señorita Y que engañarla sería una cosa muy fea Tienes que decirle lo siguiente Tienes que decirle lo siguiente Que busque un pretexto cualquiera Para ir a confesarse hoy mismo a la celda de Fray Lorenzo Yo estaré allí Fray Lorenzo nos casará Así lo haré, mi señor Y vamos, ¿qué esperas? Oye, ven Señor Toma, ven, ven Toma por tus muertes No, ni una moneda, señor Pero por favor, te digo que lo tomes Además, quiero que te quedes cerca de los muros de la abadía Sí, señor Baltasar, te alcanzará una escala de cuerdas Para que pueda yo esta noche Alcanzar la cima de mi alegría Ay, yo sí lo haré, mi señor Bien, encomiéndame a tu señora Sí, mi señor, sí ¡Claro que lo haré! ¡Vamos, corre! Lo habrá encontrado Pero si era a las nueve cuando salió de aquí ¿Qué hace que no llega? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los mensajeros del amor no son los pensamientos? Son tan veloces Son más veloces que los rayos del sol Hace tres horas que se fue de aquí Ya debería estar de vuelta Si en sus venas ardiera sangre, joven Pero no, no, claro Ella es torpe Ella es pesada Ella es una gorda No, Brisa ¡No, Brisa, me voy a encontrarte! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Lodrisa! ¡Lodrisa, por favor! Si son malas noticias Diles alegremente Y si son buenas No lo hagas con cara de viñar Aguarda un instante Que me duelen los huesos Ojalá tuvieras mis huesos Y yo te inmunotecias Suéltame No puedes aguardar un instante No te das cuenta Estoy sin aliento Sin aliento Sin aliento Claro, sin aliento Pero con aliento Para decirme que le falta aliento ¡Lodrisa! ¡Ay, Dios, Dios! ¿Son buenas O son malas tus noticias? Son cosas mías ¿Son buenas O son malas? ¿Qué te importa? Déjame ir ¿Son buenas o son malas? ¡Bueno! ¿Qué mal elegiste? ¿Cómo que mal elegí? ¡Romeo! ¡Sí! ¡No! No es el hombre que te conviene, ¿no? Pero... ¡Lodrisa! ¿Acaso tú no quieres...? ¡Ay, ay, ay! Aunque tiene mejor cara que ninguno Y no hablemos de sus manos Ni de sus pies Ni de sus piernas Ni de sus figuras Que no tienen igual No es la flor de la cortesía, digamos Pero es suave Creo que va bien encaminada, mi niña No, 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 no No dice eso, ya lo sé Pero... ¿Qué dijo nuestro casamiento? ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué dijo algo sobre eso? ¡Ay, siento que se me parten mil pedazos! No dice... No dice... ¡Cuánto lamento que no te haces bien! Yo te hago masajes Pero... ¿Qué te dijo mi amor? ¿Dijo algo? ¿Tu amor? Sí Tu amor me ha dicho como... Como amable caballero que es Suave, bondadoso De buena presencia Como caballero virtuoso Es el mejor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde está tu madre? Ay, cómo no me acordé Pero... ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi madre? Acá conmigo te dijo ¿Dónde está tu madre? Ay, no digas, no digas Por Dios ¿De qué estás hablando? No, no digas No digas No digas Pero yo me entiendo Pienso ¿Quieres que te diga una cosa? Nunca Pero nunca más Llevaré tus mensajes Ahí está No lo sé ¿Por qué no te lo necesito? ¿Tienes permiso para confesarte? Sí ¿Sí? Sí ¿De veras que sí? Sí, nodriza Sí, tengo permiso Entonces Entonces, mi niña Corre a las celdas de Fray Lorenzo Que un marido está esperando Para hacerte su esposa ¡Madriza! Ay, nodriza Mi niña Mientras yo Mientras yo buscaré Una escala de cuerdas Para que tu amor llegue al nido ¡Nodriza! Apenas anochezca ¡Ay, nodriza! ¿Qué haces, mi niña? ¡Corre! ¡Corre a la celda, Julieta! Ay, corro a la vida, nodriza ¡Corre, vamos! ¡Corre, mi niña! ¡Julieta! ¡Corre al amor! ¡Corre, mi niña! ¡Corre! Que los hijos Protejan estas sagradas ceremonias Para que los tiempos futuros No nos reprochen de este acto Así sea, padre Pero ningún dolor Podrá superar la alegría Que sienta cuando Julieta Esté a mi lado Que nuestras manos Sean unidas por sus palabras Que pueda yo llamarla mía Y no me importará Que la muerte Esa eterna devoradora del amor Haga después su voluntad Esos transportes violentos Tienen un fin igualmente violento Ama con mesura, Romeo Que así se comporta el verdadero amor El que va muy rápido Llega tan tarde Como el que va despacio ¿Hm? Yeah, he's better Romeo Romeo Julieta, deja que tu voz llena de música. Diga la dicha de este dulce encuentro. Oh, Romeo, el sentimiento tiene más sustancia que la palabra. Mi amor se acrecentó de tal modo que seas incalculable mi riqueza. Romeo, Romeo. Pero padre, te estabas alejando. No, no, por favor, por favor. No los dejaré solos hasta que la santa iglesia los haya integrado en uno. ¡Romeo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No se aleje de este sitio sin tardanza. Si es encontrado aquí, debe morir. ¡Desterrado! No, 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 no. ¡Desterrado, no, 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 no. ¿Estás dispuesta? No, 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 no. Esposo, 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 esposo mío. Julieta, Julieta, hermosa Julieta. The, we, 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 we